Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo el lance de 5 diamantes cazados en la reserva argentina de Parque Fernando Y sin más preámbulo, comenzamos Estamos en el lago de Estepa Dorada Vamos a mirar, ahí vemos un Axis Mira, un nivel 5 O un nivel 5 Escuchamos bramar a un venado Vamos a acercarnos en agachaditos Para tener mejor distancia para disparar Ya que tenemos el .30-06 calibrado a 75 metros Y aprovechando de que el aire nos va a favor O sea que no nos va a molestar el aire, no nos va a oler Posiblemente nos pueda ver, pero oler no Vamos a ver si llegamos a este árbol que tenemos ahí enfrente Entre los dos árboles grandes, bueno aquí, vamos a hacer ya el lance No, no llegamos, me voy a tener que poner de pie Ahora sí tenemos visión y... Vaya Disparamos Abatido, doble pulmón Aníbal muerto, vamos a hacer la tarjeta que lo busque Me he tenido que poner de pie porque como estaba allí una pequeña lomita no... no tenía... no tenía trayectoria del impacto Pero bueno, ya está abatido Vamos a mirar por la orilla a ver si encontramos algo Aunque está muy largo y podría mostrar un lance Pero bueno, siempre hay que mirar porque no sabemos lo que nos podemos encontrar Vamos a ver, no vemos nada, así que vamos a recoger nuestro axis, nivel 5 A ver qué puntuación nos arroja, será un troll, no será un troll, será un diamante Muy pronto saldremos de dudas Ya perfecto nos está llamando ahí Diciendo, oye vente para acá que lo tienes aquí al lado Ya sale como una asalación a reclamar que ha encontrado la pieza Vamos a ver Ya nos llama diciendo que la ha encontrado Vamos a decirle que se siente A ver si podemos hacer una foto Vaya, ahora se pone a rascarse Vaya parrete, qué simpático eres Ahora te tumbas Bueno, sí, te tumbadito, está muy bien Una buena foto Y entonces sí, ahora sí vamos a recoger nuestro axis Un diamante, 221 Un diamante más o menos medio Pero un diamante, una cuerna bonita y amplia Vamos a disecarlo Y os pondré el mapa donde ha sido abatido En el lago de la estepa dorada Y vamos a continuar con la caza A ver qué tal será la jornada Enfrente tenemos un grupo de cercetas coloradas Vamos a buscar Vamos a ver Mira, ahí tenemos un nivel 3 Disparamos a uno Sale volando el resto Nada, fallamos ese, fallamos el otro Vamos a ver los demás Ese se ha caído Ese se ha caído Y vamos a recoger nuestra cerceta Vamos a esperar a que nos lo traiga la corriente A ver ya que si lo tenemos aquí Ya podemos confirmar Vamos a confirmar Un diamante 4,70 La verdad es que una puntuación muy buena Vamos a disecar a nuestra cerceta colorada Y vamos a esperar a que venga el otro Que creo que era una hembra Pero bueno, ahora lo veremos Vamos a esperar a que llegue Y ahí escuchamos una llamada Vamos a ver si vemos algún animal Nada, es un mulo nivel 2 Y esperamos que llegue nuestra cerceta Vamos a mirar por si hay algún otro animal por aquí No, no hay nada Así que a ver si llega No nos vamos a meter más en el agua Sí, es una hembra Efectivamente una plata La verdad es que es bonita Pero no lo voy a disecar Os voy a poner el mapa En el lago inferior del bosque muerto Y vamos a continuar con la caza Enfrente tenemos un cervicapra Voy a coger el solokin Vamos a ver Apuntamos y Disparamos Madre mía que por nos tiene Eso será un nivel 4 Un nivel 5 Venga, parrete Búscamelo Estamos a Muy cerquita Estaríamos unos 20 30 metros escasos Ya sale Parrete Ahí como una exalación Se me queda mirando Tiene un árbol delante Voy a llegar Vamos a ver Vamos a ver Un diamante 139,50 Madre mía Es el cervicapra Más grande que he cazado Porque yo Mi récord en cervicapra Lo tenía En 139,20 Y bueno Os voy a poner el mapa Para que veáis Donde ha sido aquí En la zona del bosque de Eva Justamente debajo del lago Y seguimos aquí En las tierras argentinas Parrete está cruñendo Ahí delante tenemos Un pulmón Mira, un legendario Un legendario Que va andando Esta alerta Vamos a ver Disparamos Le hemos impactado Ahí de medio lado En el pulmón Sale corriendo A ver si puedo hacer Otro disparo No, no, no No puedo hacer Otro disparo No Pero yo creo que ha caído Ha caído ya Porque se le ha apagado El contorno Que tenía resaltado en rojo Venga, parrete Búscamelo A ver si lo encuentras Ya sale parrete corriendo Y sí Y ya vemos Vemos el contorno Fian Y estamos llegando A nuestro pulmo legendario A ver que puntuación Nos arroja Yo creo que va a ser buena Porque marcaba Casi 40 Vamos a ver Un diamante 39,60 La verdad que Muy buen disparo De refilón Pero un animal precioso Vamos a disecarlo Y os voy a poner Y os voy a poner el mapa Para que veáis Donde ha sido cazado Justamente aquí En la orilla Del río De la derecha Y seguimos En tierras argentinas Nos encontramos En el último lago El lago sur Que está en la zona Del lago bebé Vemos un grupo De búfalos de agua Vamos a ver Un legendario Un legendario Vamos a ir a acercarnos Hasta la orilla Cogemos el 300 Vamos a acercarnos Despacito Poco a poco A ver si podemos Hacer el lance De esta esquina Vamos a recargar Que solamente Tenemos una Una bala Recargamos la munición Vamos a ver Apuntamos Y Disparamos Salen Los demás Huyendo Se levantan Y se ponen Agresivos Así que vamos A recogerlo Vamos a ver Si cae nuestro animal Bueno Vamos a ir A recogerlos Venga parrete Vamos a poder Vemos aquí Por donde había pasado Anteriormente Vamos a dar la vuelta Aquí por Por la orilla Del lago Ya vemos Que Que ha caído Nuestro gps Vamos a ver Si, si Ha caído Así que vamos A A recogerlo Hay que tener cuidado Que hay mucho búfalo Y están asustados Y se van a volver Agresivos Pero bueno Vamos por la orilla Ahora no nos importa Correr Lo que queremos Es que los animales Huyan Para poder recoger El El búfalo Legendario Tarrete Tarrete Nos ladra Vamos a ver Si Llegamos A la zona De impacto Vamos a coger Estos gps Yo creo Que por esta zona Está allá Vamos Venga tarrete Vete para acá Que te has quedado Allá atrás Vamos corazón Vamos a mirar Por lo prismático Mira ahí vemos A una La hombra Colorada Corriendo Vamos a ver Ahí vemos A otro que corre También es una hembra Por el tamaño De los cuernos Vaya Escuchamos Correr alrededor Nuestro Vamos a coger El arco Con la flecha De 600 Para poder Defendernos Venga tarrete Ya la vamos A ir andando Porque no me fío Vamos a ver Despacito Aquí vemos El abrevadero Que tienen Venga tarrete Búscamelo Vamos despacito Y contento Porque estos animales Son peligrosos Si nos mandan Al puesto Pero ya mismo Tarrete Va buscando La sangre Vaya Ahora nos dice Que hay huellas También la locución Está como si No superamos jugar Y esta es una hembra Nos hemos equivocado De De animal A ver si encontramos A nuestro animal A ver si Parrete No lo busca Y nos llama Vamos a ir corriendo Venga tarrete Te voy a seguir Vamos a ver Aquí ya vemos El sangrado Vamos a seguir Escuchamos la llamada De advertencia A ver que tenemos allí Vaya Nos ha dado Nos ha dado Nos ha dado Este retinto Pero bueno Vamos a ir corriendo Porque Lo primero Otra vez Nos va a mandar Al puesto Nos va a mandar Al puesto Vamos a coger El botiquín Vaya por dios Estoy sin botiquines Estoy sin botiquines Así que voy a tener Así que voy a tener Que tener cuidado Vamos a correr Para poder huir De este De este búfalo De agua Y parrete Venga Búscame Animal Que ya hemos perdido La pista Con las carreras Tenemos que tener Cuidado Vaya que viene Otra vez Vamos a apartarnos Venga parrete Búscamelo Que no tenemos Botiquines Y mira lo que nos queda De salud Así que vamos A ir corriendo Ya lo vemos Ahí el contorno De nuestro animal Y vamos a A recogerlo Un diamante 171 con 30 Una puntuación Preciosa Y la cuerna Madre mía Que pedazo Cuerna tiene Y ahora si Nos vamos a Os voy a poner el mapa Y me voy a ir al puesto A comprar botiquines Porque No me queda ninguno Y la verdad Que los botiquines Son necesarios Sobre todo Con los animales Peligrosos Bueno Ya estamos llegando Al puesto Ya hemos llegado Vamos a ir A A la sala de armas Cogemos el armario Buscamos El equipamiento Los botiquines Que no tiene ninguno Y a comprar Venga Vamos a comprar Unos pocos Porque queremos Estar seguros Y me voy a ir A montar el vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Shima Y Gracias.